Con un desayuno familiar inició un día antes de la segunda vuelta electoral, el candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada Líder, Manuel Valdesón, acompañado por su esposa Rosa Vargas y sus dos hijos, el aspirante de la primera magistratura del país denunció supuestas anomalías, sin embargo se mostró optimista con obtener un resultado positivo este 6 de noviembre. Y que Dios no va a permitir que los malos ganen la presidencia, bueno también tuvimos serie de denuncias, hoy en día mientras nosotros estamos orando y pidiéndole a Dios que nos ilumine y que nos guíe, el otro partido se dedicó a tirar campaña negra en toda la ciudad, en la zona 7, en Misco, en la zona 1, en los mercados, en la reformita y también contrataron más de 20 avionetas y helicópteros para tirar campaña negra en Rabinalba, Jaberapaz, en Cristo Rey, en la reforma, en Escuintla, en Cobán, en la colonia del esfuerzo, en Campur, en Fray Bartolomé, en Cachá, en Chamelco, en Chisec, los diputados del partido patriota con 10 carros entregando publicidad, diciendo que el bono 15 va a ser difícil porque el partido patriota no lo va a apoyar en el Congreso. En horas de la tarde, el presidenciable arribó a Petén, su tierra natal, donde aprovechó para visitar a su progenitora, que se encuentra con quebrantos de salud. Este domingo permanecerá en tierras peteneras, donde emitirá el sufragio en la Escuela Miguel Castellanos, en la isla de Flores, centro donde estudió parte de la primaria. Con imágenes de Erli Castillo, reportó para Prensa Libre.com, Antonio y Scott.